Todos los martes, de 21 a 23 horas, nos encontramos en la radio para una buena charla de amigos y hablar de eso que nos une. Café Malvinero, el Sentil Patrio. Nunca más, nunca más esta canción. 120 minutos de música y lo nuestro. Café Malvinero, idea y conducción, Julio Mena y Marcela Malvinera. Escuchalo en AM1170, la radio de mi país. Mi país, mi radio. ¡Viva Malvinera!